Para variar, para los que no se somos los perros sin variar Y esto se llama balada para... Para quien ustedes quieran Pero se llama balada para... Para pancracia Y esto se llama balada para... Para pancracia Y esto se llama balada para... Para pancracia Al Africans Y por tu sede Intentó 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 Porque no puedo entender Eres como un trago que quiero olvidar Porque ahorita me puedo Si eres cuando podías vivir Porque aún siento el deseo que el consenso ya me dejó Me dejó algo más, si quieres más, no ha de llorar Me dejó algo más, si quieres más, no ha de llorar No sé cómo te voy a dejar de llorar No sé qué, y yo lo pierdo sin ti Porque aún siento el deseo que el consenso ya me dejó ровlo en un misterio que la verdad No habrá miedo en el cuerpo de cuando podía vivir Porque así me he perdido que tu ausencia me dejó vivir Porque así me he perdido que tu ausencia me dejó vivir Porque así me he perdido que tu ausencia me dejó vivir Dices que tu ausencia me dejó vivir Si tú me sientes mal por hacerme sufrir Pues no te quiero que sea así Así me he perdido que tu ausencia me dejó vivir Porque así me he perdido que tu ausencia me dejó vivir Ya no me has, ya no me has No, no me has explicado ¡Suscríbete!